La historia de 15 goles por 9, mañana jugará con Brasil y cierra el premundial ante Argentina. Hay solo dos grupos en disputa entre estos cuatro equipos que mencionaba, así que Cuba necesita ganar y necesita hacerlo bien. ¡Hasta aquí los departes amigos! Ustedes mantengan la sintonía. ¡Pen aquí rápido! Muchísimas gracias Antonio Serrano por estar con nosotros. El lunes nos volveremos a encontrar. El tiempo de la política revolucionaria, el quinto congreso del Partido Socialista del Mundo de Venezuela, firmó hoy el primer vicepresidente de la organización política, que es la vocabeta. El ruido de prensa presida desde el teatro principal Caracas Cabello ha sido el momento de la lucha contra el monopatismo y la corrupción a causa de que el conflicto de la lucha de los asesores de la Mundo de Venezuela se agrega el 5 al 8 de marzo. El crimen socialista es un rato del quinto congreso del PSU y del cuarto de la juventud del partido.